Perdón lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me besa Lo que yo busco en otros brazos Por la chaparrita te pido tan solo un minuto de tu tiempo Para explicarte lo que por ti siento Que ese sentimiento es puro y verdadero Y pa' que no quede duda yo te los demuestro Con estos versos que salen desde lo más profundo de mi pecho Con el corazón abierto tú entraste en él y de ese momento Yo no te saco ni un minuto de mis pensamientos Le doy gracias a Diosito por haberme mandado Tan bello angelito que está conmigo En las buenas y las malas Y por eso yo te doy las gracias Porque a pesar de mis defectos y mis malas fallas Existe una persona que a mí me ama No me queda duda que tú eres esa bella dama Que en verdad me ama Que en verdad me ama Daría mi vida porque nada te pasará Tú eres la dueña de mi alma Te confieso que anoche soñé Que de mi lado te marchabas Desperté sudando por la mañana Preguntándome por qué tuve ese sueño tan extraño No me imagino que podría pasar Si ese día fuera a llegar Lo más seguro que mi vida puede terminar Puede terminar En un minuto mi mundo puede acabar Porque una vida sin ti Yo prefiero morir Porque un segundo que no estés a mi lado Es como cien años de puros pensamientos Que mi vida están atormentando Nunca baby te vayas Yo te amo Te necesito A mi lado junto a mí Para poder ser feliz Porque sinceramente mi mundo Acabaría siendo tan gris Tres, tres, tres Pero lo que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé Que te volví a tener Que puedo respirar ¿Por qué me besas lo que yo busco en otros brazos? Quiero decirte que no puedo vivir sin tu amor Siento un gran vacío y siento un gran dolor Porque ya no estás de mi lado mi amor Y no supe darte ni una sola explicación Por eso hoy te canto esta canción Y estar contigo nuevamente es mi mayor ilusión La ilusión de que estés conmigo nuevamente Es que la neta no puedo sacarte de mi mente Y mucho menos sacarte de mi corazón Porque estás siempre en él con mucha pasión Y por eso no pierdo las esperanzas De que aún regreses, que me digas que me amas Y que aún tú me quieres Por eso no te olvido, por ser como tú eres Por ser tan linda y única entre todas las mujeres Por estar en tu lado daría el mundo entero Va a estar contigo y decirte cuánto es que aún te quiero Tú sabes mi amor que yo soy sincero Cuando te digo que aún te amo y te digo que aún te quiero Y que te prefiero a ti entre todas en el mundo entero Es que sin ti la neta siento que me muero Se me corta el aire respirar y saber que nunca en mis brazos tú regresarás Y de mis sueños no quisiera despertar Porque solo en ellos te puedo besar, te puedo acariciar Por favor, que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das Sé lo que yo busco en otros brazos Si tienes a alguien en tu vida No la defraudes Ese crucito con...